¿Cómo haríamos para diferenciar una aguja imantada de una sin imantar? Una de estas dos agujas está imantada, mientras que la otra no. Observamos cómo una atrae a la otra, pero no sabemos cuál es la que está imantada. Necesitamos una aguja que no esté imantada. Para ello, tomamos dos agujas y, juntando la una con la otra, observamos que ninguna de las dos está imantada. Y ahora, con nuestras dos agujas del principio, vamos a acercarlas a la aguja que sabemos con seguridad que no está imantada. Y en este caso, observamos que no se produce atracción magnética, con lo que ya sé que esta aguja es la que no está imantada. Y esta, en cambio, sí que atrae, con lo cual esta es la que está imantada. Podríamos también diferenciarlas con la ayuda de una brújula. Si acerco la aguja que no está imantada, al ser de acero y la brújula no ser más que un imán, pues el imán atrae el acero, con lo cual movemos un poco la aguja de la brújula. En cambio, al acercar la aguja imantada, observamos cómo mueve con mucha más fuerza la aguja de la brújula, y si giramos nuestra aguja, girará a su vez la de la brújula. El polo norte de la brújula atrae el polo sur de nuestra aguja, y viceversa. ¿Se os ocurre alguna otra forma de diferenciarlas? Si es así, podéis ponerlo en la sección de comentarios. Nos vemos los lunes en Cienciavit.